Amigatio, amigatio, te tengo buenas noticias porque hoy en casa se reacciona. Y no solamente se reacciona como siempre. Estoy, bueno, con Camilo, pero al pincharlo... Está Eduardo. Estoy acá en una escalera. ¡Buena, compadre! Se quedó. ¡Buena, compadre! Todo en Nueva York me quedé con una escalera. Mira, así son los inmigrantes. Un día vienen a hacer un podcast, se quedan aquí y después no hay que cohecharlo. Sí. Oye, y vamos a reaccionar al Club de Ledo y... ¡Al Club de Ledo! ¡Al Club de Ledo! ¡Mira! ¡Al Show de Ledo! ¡Qué bueno eso! Me gusta su programa. Somos, nosotros somos el Club de Ledo. Conspiración, Eduardo. Este programa es el Club de Ledo. No, vamos a reaccionar a los clásicos de Eduardo Bertrán en su programa El Show de Ledo. ¡Bien! ¿Estamos preparados? Estamos preparados. Edo, no te muevas ahí tanto porque se mete tu cuerpo. Bueno, para que sepan, esto es un desafío técnico y humano el que estamos haciendo. Mira, les voy a mostrar las limitaciones que tenemos en este momento. Uno, no hay espacio para Eduardo. No. Entonces Eduardo está sentado. Y estoy sentado en una escalinata. Mira, ahí tapáis la cámara, ¿cachai? Espera, espera, por favor. ¿Podés switchar escalinata? Ah, ya. Y está tapando la otra cámara. Mira, pincha la otra cámara y se ve el brazo de este hueón. Ahora me tengo que sentar de nuevo correctamente. Y ahí, y tú estás perfecto. Y ahí, ahí. Y ahora, bueno, se ve su futuro. Pero eso hace con mucho cariño. Esa luz está prendida, no está apagada. Está apagada. Por eso el Edo se veía tan ahogado. Ya. Ahí está. Apaga, se mueve. Y luego. Ya, perdón. Yo estoy escuchando con un audífono que tiene un delay de un segundo. Ya. Entonces, yo estoy hablando y escuchándome a mí mismo. Así que si durante el programa tengo un infarto cerebral, ya sabes. Fabricio cree que son los audífonos y ustedes no le digan lo contrario. Esto viene pasando hace muchos años. Yo estoy escuchando mal. Es una condición, pero todos... Está en constante delay. Eso es lo que pasa. Tenemos que arreglarlo con un pitch. Oye, amigos. El show de Edo es un programa que iba a salir en enero y salió más tarde que La Chucha. Pero dejó hartos clips que en YouTube han tenido un revival. Y vamos a continuación a ver primero la intro. Ya. Ya, ya. ¿Esta es la primera intro? Esta es la intro. Ah, no hubo más que esta. Claro, porque el programa tenía muchos segmentos en que yo tocaba guitarra en la ciudad. Entonces, la idea de esto era explicar que... El imaginario del programa no que lo cumplió mucho, pero era explicar que llegué a este canal y que el programa iba a ser una mierda, que iba a funcionar mal. Y en el fondo grabamos esto. Y eso fue lo que pasó. Y fue siempre así, claro. Como que es un programa que va a salir mal. Ya. Y que te pones medio torpe y que va a tratar de zafar. Chucha. O sea, con cero fe. Cero fe. Un programa que se llama con cero fe. Pero mira, veamos la promo y veamos si eso se transmitió. La tocaba yo, la canto yo, todo. Es un gallo que te hace de todo, Juan. Señoras y señores, empezamos este episodio saludando a nuestros amigos de Arcos. El Instituto Arcos se une a la familia de nuestro programa, así que estamos muy contentos. Porque sí, para hacer este show, ¿qué tenemos que hacer? Chequear el audio, chequear la imagen, la dirección de arte, todo listo. Y gracias a profesionales como los egresados de Arcos, se puede hacer. Carreras enfocadas 100% en la creatividad se hacen presente en nuestro podcast. Ojo, que ya comenzaron con su proceso de admisión 2024 y puedes enterarte de todos los detalles en www.arcos.cl Arcos, muchas gracias por ser parte de este podcastcito. Ya, solucionamos algunos problemas técnicos, estamos de vuelta y vamos a ver la intro del show de Leto. De Leto. A ver, veamos un show que, como dice la promo, que es malo pero súper simpático. O es penca pero súper simpática, ¿cómo era? Eh, nada, poco de todo. Ahí viene. Puta la guadilla, tío. Ya, ahí se escucha bien. Vamos. Sacaste buenos beats. Pantalla verde. No sé por qué era tan mal hablado. De Luis Benegas. Y Edo. No pusiste tu nombre completo, te dio vergüenza. No, es que te das cuenta que en los créditos se repiten las mismas personas porque éramos un equipo de cuatro personas. O cinco o seis. Edgar. ¿Quién es Edgar? Yo. Ah, ya. Nicolás San Martín es muy buena onda. También Eripto. Paco, sí. Daniel Pino. A Eta Pino, que lo compartía contigo. Y a Mauricio también lo compartía contigo. Dirigido y prevenzado por Eduardo. 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 Edobertrán. ¿Y eso? Esto cambiaba todos los capítulos. Ya. Era para que no creyeran que la intro era siempre igual. Ah, ya. Y le cambiaba una fotito. Ah, como me dio la cochina. Mira, te gusta el hueve, ¿no? Era bueno el logo. Sí. Sí. ¿Qué lo hicieron? Cachai que, no me acuerdo, creo que Nelson Daniel. Y una persona se lo tatuó. Mentira. Estáis weyando. No, te lo juro, por Dios. Me mandó una foto. ¿Quién es ese? ¿Ese pobre, huevón? Y decía... Se los puedo mandar para que lo... Está en Instagram. Lo tengo en la foto. Qué fuerte. ¿Y decía Edo? ¿No fue el logo? No, salía el monito. El monito con la cabeza para el lado. ¿Pero él se llama Edo? No. Nada, le gustaba el programa, le gustaba el logo. Llegó y se lo tatuó. Ah, ya, pero solo el monito con la cabecita para el lado. No, no, no. Se tatuó el show de Edo. Claro, claro. Igual. El show de Edo. Yo pensé aquí en la frente. Algo así. No, si no era... Aquí en la cara. Se tatuó el de Edo. Nunca hay contra el pega. Buena intro. Buena intro. Buena. Y ahora vamos a los materiales. Vamos a los materiales nobles. Tenía una estética como mega homemade, ¿no? Como algo tú mismo. Es que todo se trataba de este canal y de este programa que no tenía presupuesto y que todo resultaba mal. Pero esto no era una mentira. No, era verdad. Era exactamente... De hecho, se transmitía desde el techo de VIAX y había como una antena parabólica que adentro tenía hojas y unas cajas y basura. Entonces se supone que desde ahí emitíamos y a Luis Venegar no le gustaban esos chistes. Al dueño del canal no le gustaban esos chistes. Porque nos estábamos riendo. Porque nos estábamos cagando. Y este... Mira, ya había una calvicie incipienta ahí. Y esto que vamos a ver ahora en un reportaje que tenía que ver con... Que después lo hice en TVN mucho mejor. Pero tenía que ver con qué significa el mundo de los millonarios. Y no de los ricos. No de los cuicos. Del millonario. Millonario, millonario. ¿Qué te pareció que en vez de Elon Musk, en vez de Bill Gates, Emeter y Ureta era la persona correcta que representaba el capitalismo extremo? Es que era chistoso porque arrancaba de ahí y nos llamaba Expo Lujo. Y en el fondo, al final, nos fuimos por una vertiente súper ordinaria de la riqueza, ¿cachai? De dinero. Y él era, le decían como el... El conde o algo así, ¿no? El conde de la Rayán. No, tenía otro hombre, ¿no? El marqués de la Rayán. El marqués. El marqués de la Rayán. El conde era, ya sabemos quién. Ahora, es raro que Emeter y Ureta era como un tipo de millonario ordinario. Amigo de todos, de todos. De todos los... De la alcurnia, pero visto como... Claro, visto con... ¿Pero tenía plata Emeter y Ureta o era solo sus contactos? Pero es que el pueblo revolucionado es ser como Trump. Sí, sí. Es la misma onda. Rosacia, gritos, enojo. Sí. Golden, todo por todos lados. No, imagínate, Emeter y Ureta como Trump... Buen presidente. Make Chile bacán again. Oye, no le den ni idea de Emeter y Ureta. Oye, Emeterio, quédate en la casa. Me reí mucho en esta entrevista. Me acuerdo, porque no las he visto. Por eso es divertido ver esto de nuevo. Y vamos a ver. Vamos. Veámoslo. Le pido perdón. ¿La cámara general se ve el brazo de ledo todo el rato? No, se ve el brazo del micrófono. Pero dale. Ah, ya. Ya, mira ahí. El brazo metálico. Ahí está el brazo de ledo. Ya, veamos. El mundo farsante y ridículo que viven. Está todo muy jovencito. Está súper naranja. Es mega Trump. No, y es súper chistoso que como que él me recibió en su oficina, en su oficina. Y mira. No, la oficina no es de millonaria. Esa guarda no es de millonaria. ¿Dónde quedaba la oficina de él? ¿Dónde era? No me acuerdo. Ya. A ver, vamos. Pero mira, hay un cardex. Que no lo viven, que lo pasan pésimo. Las señoras que realmente no están atendidas lo pasan como las huevas. La mujer, yo creo que en el fondo quiere que menos que le cambie el auto, que le ponga un buen polvo, que le haga bien el amor, que le ponga en la cocina y le plante un buen agarrón de pechos en la cocina. Eso es lo que quiere la mujer. Que le plante un calugazo en la carretera cuando van viajando los dos solos para algún lugar. Que un día la agarre, la baje el auto en la cuesta de Curacabí, la meta entre mí una matemora y le ponga un... ¡Oye la cantidad weás que dijo en dos segundos! Y estamos hablando de algo, o sea, estamos hablando de Cuico, o sea, pero terminamos en las moras, ¿me cacháis? No, pero es como, oye, ¿cómo hay estado? Lo que la mujer necesita fue el que la tiene ahí en la calle, weón. Oye, pero la bola, ¿qué se fue? Veámoslo de nuevo. Que le pegue un buen polvo, que le haga bien el amor, que le haga un rico cariño en la cocina y le plante un buen agarrón de pechos en la cocina. Eso es lo que necesita una mujer. Que le plante un calugazo en la carretera. Eso necesita la mujer. Pero en la cocina, ojo. Sí. No en el libro. No, 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 pero después en las moras. No, claro, después en las moras. Van peorando. Porque se ponen más con la naturaleza. Porque van a Curacabí y después hay como un viaje a Curacabí y con una cosa romántica. Sí, ahí va a salir. Vamos a viajar todos dos solos para algún lugar. Que un día la garra la baje el auto en la... Espérate, que le salió la albina y la ardilla. Después de Curacabí la mete entre mí una matemora y le pongo un polvo. Pero Emeterio, Marqués de la Rayán, se atreve a decirlo. Porque la BC1 no está cayendo ya en la cinturquería. Cuando yo conté que usaba Rolex falso 10 años y ahora usó el verdadero. Luego me dijeron, ¿cómo te atreviste a contarlo? Para que veáis cómo se vive en este país. ¿Y cómo es un cuico? La weá que dijo no tiene sentido. Sí. ¿Y cómo sabemos que es verdadero si ya dijo que era falso? Se lo compró a Paribet. Podría ser que se lo haya comprado a Paribet. Sin problema. Sí. Totalmente. Así son los marqueses. No, pero es muy buena esa que la mujer lo que quiere es que en la cocina le toquen las tetas, la tiran a la mora y la weá. Y este reloj, porque así sería en Chile. Y yo lo digo. Mira, ¿quién quiere que digáis a esa weá? No, no lo dice nadie, lo digo yo nomás. Es chistoso porque... No lo digas. Pasaba mucho que después como que decían, no, me sacaste con texto. Yo como... Lo único que hicimos fue recortar, porque hablaste una hora de pura weá. Claro, te ayudamos. Pero, ¿y él te dijo? ¿Me sacaste con texto? Todos. Todos. Todos habían dicho otra cosa en otro momento, pero... Estabas bien pixeleados esos años, Edo. Sí, así era la definición. Hacieron las cosas en el mini de compás. El perfil de Cuico es el típico huevón, salvo el que no tiene apellido, porque el que tiene apellido está salvado. Pero el típico huevón que lo único que suena es, con ser ingeniero comercial, tener una pega estable, luchar aunque tenga que matar a su madre y al gato y un hijo por tener una casa en la deza. Según, tercer lugar, es tenerle a la 4x4 a la vieja cuica. Chucha, pero odia a la señora. No, odia a la señora. Pero odia a su señora. Sí. A ver, pues sigamos. Un velero con un tractor para cortar el pasto, como en Pique, cerca a Pique, que es bastante sorprendente. Ah, esa es la casa del marido Isabel Lugo Morandí, amigos. ¡Esa es la casa! Acá, no se entendió muy bien, pero acá le estoy diciendo, Juan, fuimos a la casa de cualquier persona que tenía un... y él tuvo que decir que los conocía, ¿cachai? Ah, esos son los barros lucos con... Claro. Y gururren, ¿cachai? Los meó, los meó. Dijo, ah, estos buenos, yo los conozco. Los míos, de un paisano, un árabe millonario muy rico, que se dedica a los caballos de carrera. Y, por ejemplo, ¿cuál es la reacción de un cuico cuando viene el limpiavídeos a limpiarle la ventana? Esos caballos no deberían existir. Es un asco. ¡Chuta! 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 Y acá es lo que... Acá el programa lo que hacía era irse como en un tututututu, como en Scooby-Doo, como que se iba a un sueño. ¿Ya? Nos íbamos a la imaginación de Meteor y Ureta. Y estas son las cosas que ahora en redes sociales están fuera de contexto y que son unos cortitos que vienen entre medio. O sea, tú estás elegante que me sacan de contexto. No, no, claro, sí, obvio. Me sacan de contexto. No, pero es que mira, velo, velo. A ver. A ver. Sucia. Que se ganen la plata en otra cosa, como los cabros que andan con los malabarios. Pero eso es una cochinada, es agua colmeado de gato, no sé con quién blanco, pero quieren el paralizo, se chorrean todo el auto y no es de dónde. Pobres cabros, los peores serían que estuvieran robando. ¿Tú qué haces cuando vienen? No, 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 irías tú mismo. Soy emeterio, ¿me cacháis? Claro. Estaba chilea afuera. ¡Saca esa huevada! ¡Saca esa mierda! ¿Pero quién está haciendo el tal? ¿Quién está limpiando afuera? ¿Estáis contentos con ese ****? Lo hagas hasta asqueroso, ****. ¡Saca la pezuña, mierda! ¿Se entiende? Sí. Emeterio. Estos hueones no tienen caso. ¡Gracias! Es la verde. Ahí estaba chilea, ¿eh? Estaba chilea y micro amarilla. Mira, está otra dimensión. Otro chile. Micro amarilla. ¿Tú estás rodeado de un...? Te sacaron de contexto. ¿Esos inserts? Claro. Claro, cuando los veía así en pelota. Decís, Juan, ¿qué chile pasó a este hueón? ¿Por qué está...? ¿Y eso lo suben a TikTok? ¿Este, por ejemplo? Por ahí... Yo creo que eso anda dando vueltas, sí. Ya. Puede ser, ¿eh? No sé. Sigamos, sigamos. Mucha gente cuica. Y me cago en la risa. ¿Sí? Y los analizo, pues. Y hay gente que me ha dicho, pero ¿por qué? ¡Me cago en la risa! ¿Por qué tú hablas así? ¿Quiénes socialistas? Está enojado. Es que me río de estos hueones, me río carcajada. Pero cálmate. Con el mundo, la farsa en que viven. Fíjate que estos cuicos... Y tiene como escribada de balaguea ahí, ¿no? Tiene como una... Sí, 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 sí. Ahí estamos. Que, por ejemplo, conozco un determinado señor en 10 de julio que tiene un asunto de perno, una fábrica de perno. De perno. Un señor que nunca había figurado socialmente en este país. Ya. Pero se compró una casa en un determinado sector de la Deza. Y su señora... Y ahí empieza ya la tarjeta. ¡La mora! Y la señora está caliente. ¡Es cuano por cuano! ¡Cálmate, viejo! Se compró un coche muy bonito, un Mercedes... ¿Un coche? Un CEL 500. Muy bonito. Tiene una moto muy bonita, una BMW. Se hizo socio el club de golf ese que está allá arriba en Santa Martina. Y el tipo, tú lo sentás allá en una mesa y no sabe comer. No sabe hablar. No sabe hablar. Hablar. No sabe hablar. No sabe hablar. Tú que cheque, todo lo que estás diciendo es horrendo. O sea, chacista al cagar. En el fondo, cuando salía al aire el programa, mucha gente como decía, oye, ¿por qué lo fuiste a entrevistar a él? Y nosotros pensábamos, pero mira la weá que está diciendo. Como estamos poniendo al aire, una weá satánica. Era un poco eso. Yo lo dejo aquí. Partido Republicano. Aquí está su trampa. Su presidente. No lo han encontrado. Este es. Este es el milenio. Este es el milenio. Este es el milenio. Y diciendo al frente, y estos hueones ordinarios no saben ni comer, ni comer. Te puedo imaginar lo que yo no. Pero la gente lo está aceptando. ¿Por qué? Porque es un tipo que tiene mucho dinero, porque es un tipo que tiene mucho dinero, está metido entre medio de ellos, y si tiene dinero, lo aceptan. Eso es lo que está pasando arriba. Hay un montón de pseudocuico. Soy un hombre absolutamente feliz. Se nota. La cara es felicidad. Y tengo una empresa pequeña, humilde, como tú la ves, y soy un hombre feliz. Ahí está la felicidad de las personas, y ahí está la felicidad que no consigue la BCU. Muy bonita la lección igual. Porque la BCU no siempre quiere más. Tiene moraleja. Quiere luchar por más, más, más. Tal vez Cemeteryo tenga razón. Tal vez no tiene nada de malo ser a BCU. Pero ser cuico, esa es otra hueva. Mira. Pam, 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 pam. La moraleja. Oye. Jim Carrey. Bueno, yo no encontré muy choqueante lo que dijo. O sea, como que siento que es como un poco una visión que tienen todos los cuicos un poco. O sea, como medio gente que fue cuica. No, lo que pasa es que era ponerla al aire. Claro. Ya. Eso es lo que molesta. Simplemente, no, no. Y lo que hacíamos en el programa era como poner al aire. Estas personas. Ni siquiera las personas. Como las frases así como que se decían muy. Porque si lo hubiese dicho en ese cupé, pasaba colado. Claro. Pero en este contexto en que después íbamos a la Expo Lujo. Esto seguía. Ah, ya. Íbamos a Expo Lujo. Y en Expo Lujo las sillas costaban 8 millones de pesos. Claro. Y costaba una hueá de mármol. No me acuerdo. Me acuerdo de voler en helicóptero. No sé. Y después esto terminaba el reportaje del Cerro 18 con la dehesa que quedan a 8 cuadras de distancia. Que debe estar por ahí también. Y en el fondo era como se odiaba el Cerro 18 con la dehesa. Como que era una historia más larga. Oye, ¿ha cambiado algo? ¿Tú creíste que ha cambiado? Sí le cambió. No, pues el Cerro 18 sigue estando en el mismo lugar. La dehesa sigue estando en el mismo lugar. La pregunta es, ¿Edo despertó? Nos tomamos un pequeño break de la conversación. Para contarles, amigos míos, que ya empezó el proceso de admisión del Instituto Arcos para el 2024. No. Así es. Para la gente creativa, la gente que piensa fuera de la caja, la gente que está intentando descubrir nuevas cosas, este es el lugar para ti. Así que simplemente en www.arcos.cl Cine, actuación, diseño de videojuegos, interpretación musical y muchas otras cosas más. La información de la postulación, repito, www.arcos.cl Gracias Arcos por ser parte de este podcast y por apoyar a los que quieren hacer cosas nuevas. Seguimos. Oye, no solamente fue este programa, estas tesis del experimento sociales y de ver nuestro país desde un análisis crítico, también harto de el Edo hueando. Es. Hueando. Para la chacota. El Edo chacotero. Y este video yo creo que va por esa línea, que es el Edo electro-edo doméstico. Ok. Era un canal de televisión, de videoclip. Entonces nosotros metíamos entre medio videoclips de músicos chilenos, pero los hacíamos nosotros mismos y eso, eso era todo el chiste. Ah, si hay como una versión de un videoclip. Y claro, y hacíamos de Álvaro Scaramelli, de Electro-Doméstico, de Lucy Bell. Electro-Doméstico, una banda muy famosa en su época, Carlos Cabezas. Escuchemos esta parodia. Ya. Me quiero cagar de la risa. Me cagué en la risa ya. Es que va. La idea de parodiar Electro-Doméstico en Chile no lo conocen, ni siquiera Electro-Doméstico. A nadie. El chiste más de nicho era para mí y para Carlos Cabezas. Los pobres. Claro. Es como una cámara. Es de una pobreza el montaje. No, sí, es fuerte. En el metro. En el metro. Pero suena como Electro-Doméstico. Suena bastante. El futuro del metro. ¿Ese? Sí, no sé. Pura cueva. Está acuático, Juan. Como una pesadilla. Sí, Juan. Es como una pesadilla que tuvo Carlos Cabezas. El del caballo es Luciedo. Se lo pueden encontrar ahí mismo. Llegó Cabezas a decir algo, ¿no? No, si nadie nos pescaba. Ah, ya. ¿Y qué tenía que decir? Gracias por... El Beto Cuella se enojó una vez o sí. ¿Por qué? Sí. Porque lo padre odiaba, sí. Y hablaba como así, como bueno, lo que pasa es que nosotros... Y la paz es universal. Y se enojó. Mientras tanto vamos a ver Luciedo. Otra parodia a la banda Lucibel. De la época como de luces novélicas. Todas las canciones eran iguales. ¿Ya este video está más producido? No. Un poquito más. Mierda, le pusimos un filtro. Está bien hecho igual. O sea, hay una búsqueda. Hay una búsqueda. Mira eso. Esta hueá la hacíamos con un teclado de mierda. Y una persona se tatuó a esta hueá. Le deberíamos reembolsar, yo creo. Yo debía hablar con él y decirle, compadre, perdona. Perdóname. Oye, saltemos a otro. A ver, ¿cuál puede ser? Bueno, el de Bombalet está como... No, si está listo. Pero quiero cerrar con ese. Mira, se me cerraron las ventanas. Pero yo tenía uno más. Uno más. A ver. Lo que te decía es que buscando a Edo, me salió harto... Oye, hay otras cosas. No, si hay, hay. Cerró 18. ¿He hecho la bomba? Ya, cerró 18. No, pero este es largo. Vamos saltando. ¿Teredo? ¿Eh? Hola, bienvenidos a Teredo, el noticiario que dice la verdad. Vacas. Es definitivo. Luego del mal de Chagas, la gripe aviaria y el mal de las vacas locas, se viene el desabastecimiento total de carne en Chile. El informe es de Johanna Johansson. Gracias, estudio. El tema de la carne ya no tiene solución. Si bien al inicio del año nos amenazaron con que no habría carne, por supuesto que para el 18 se reabrieron las fronteras y hubo para todos. Después, a cerrar otra vez. Reabrieron, cerraron, reabrieron, cerraron. No tengo idea que es esto. Así que la próxima vez cuide... Estoy como una pesadilla. No sé cuál es el contexto. Me imagino que estaba diciendo que los noticiarios menten. Claro. Porque todo va a subir de precio, usted va a ser pobre, la comida se va a terminar y todo se va a la cresta. Así que mejor coma pollo, pescado, tallarines, o simplemente cáguese de hambre. Adelante, estudio. Una crítica social, ¿no? Sí. Este fue el informe de Johanna Johansson. Contra el sistema capitalista. Ahora, en el ámbito internacional, tenemos a Eduardo Zorote, quien está en la sala de recepción satelital. Adelante, Eduardo. Oye, pero tengo un programa de una persona muy sola. Pobrísimo. Mira, estoy yo, estoy yo en el otro lado. Se llama el Chau de Leo. No, sí, me imagino que... Era súper triste. Y invitábamos gente que no quería ir. La situación mundial está para la goma. Bueno, y así está la cosa en el mundo. Volviendo a Chile. Con una acusación incómoda del marcalde por corrupción. Me gusta eso. Y de la iglesia. Por violación de menores. La gente del norte ha vuelto a ver al chupacabras. ¿Sí? Eso luego del sismo que se les viene encima en dos semanas más. Y del tsunami. Para el cual ya están ensayando para poder desabastecer todo el lugar. Qué largo esto. Esto debe haber durado un segundo. De la ciudad y viajar a un lugar que no conoce. Saltémoslo. ¿Nosotros qué podemos hacerlo? Vámonos al cerro. El horizonte también. ¿Cuánto crees tú que puede influir la prensa sobre la connotación? Ah, ya sé para dónde voy. A ver. Acabo de entender. Por la chucha. Eduardo no está jugando con nuestra mente. ¿Cuál es el rollo? Porque en el fondo la nota es respecto al rol de la prensa en la sociedad. Y cómo están diciendo que la gente del Cerro 18 es peligrosa. Y eso se lo está creyendo la gente de la ESA. Siendo que la gente del Cerro 18 simplemente eran... Tenían menos plata. Habitantes del mismo... ¿Dónde están los ladrones? ¿Eran los originales? La caricatura que va a todo el papá. Le metió una pulsada en la raja. No, sí. ¿Emeter y Ureta? Esto es lo mismo que los de Emeter y Ureta, ¿cachai? No, sí. Ah, esto es lo que tú contabas en el podcast que escuchamos el día jueves. Material complementario para esta reacción. Ahí sí no me traigaste, ¿eh? No, sí hay una búsqueda un poco de Raúl Ruiz, ¿eh? Claro, tiene que ver un poco con los 400 golpes. Sí. Hay algo en el séptimo seis. Y eran los mismos entrevistados, entonces era como... Estamos en este minuto parados exactamente en la mitad de la calle que divide lo que es Barnechea, Cerro 18. El sector que los diarios y la prensa insisten en poner como conflictivo y de gente adicta y ultra peligrosa. Y la otra mitad es la dehesa. Cambia. Uno de los sectores más pudientes de la ciudad de Santiago. Esto que ustedes ven aquí... Hay mucho tiempo para expresarse. No ha sido un show que se toma su tiempo. Es el Cerro 18. Igual era otra tele también. Que ha generado todo esto. Una paranoia indiscriminada que hace que la gente de las casas más pudientes tenga que poner rejas, portones, seguridad, perro. Bueno, estamos aquí en la puerta de una dantesca casa aladeza. Vamos a contar a cuántos pasos queda de la de Cerro 18. Adelante, amigo, en el camino. ¿Ves que Camilo lo disfrutaba? Yo me veía. No ha sido un programa como... Pasos exactos serían. ¿Tiene algo también de Stoner? ¿Como televisión para que estuviera como volado? Sí. Sí, tiene que ver la risa. Mucho del público era... Mucho del público decía, oh, yo veía esta guagua volada cuando pendejo. Veía un guagua volado como zapato. La dantesca casa aladeza de gente que teme mucho por su vida. Ah, esa era la toma. De las faldas del Cerro 18. Esta gente peligrosa. Y ahora lo que vamos a hacer es un recorrido turístico por los atractivos locales que nos van a llevar ellos tres. Aquí continuidad no había mucha, compadre, ¿eh? Está ahí con barba, esto se grabó meses después. Ese era yo, ¿eh? ¿Ese era el nombre de Pablo? ¿Sei de 018? No, pues eso es lo que yo te decía. Bueno, esta guagua la grabamos con 16 meses de diferencia. Si este programa saliera en enero, ese era en octubre. Otra bolera. Estábamos y conversábamos con los padres. Cualquier costuna así para matar el tiempo. ¿Dónde? Ahí en la esquina. Para matar. No, no, pero en el buen sentido de la palabra. ¿Y tú encuentras que se lo han cagado mucho por la tele? Sí, igual lo han... Todo esto nació de que... Sí. En las noticias salió que el Cerro 18 vivía... Lo que hacíamos, o sea, porque dicen, ah, porque estamos en la esquina, somos del encuentro y toda la cuestión. Nosotros los juntamos en la esquina porque para conversar, caché, o sea, para no estar encerrado en la casa, pero nada más. O sea, no andamos como bateando a gente, como dicen, y cuestiones malas. ¿Y es verdad que era el nombre de los grupos que se presentaron en la tele? ¿Sabía lo que decía? No, o sea, por lo menos de nosotros ya lo teníamos. Los Bocasecas. De hecho, son los prisioneros de fondo. Se lo inventaron a él. Es que eso es lo otro. La prensa empezó a inventar grupos de pandillas. ¿Ah, inventarlo? Y les ponían nombres, claro, y no existían en el Cerro. Y era la jerga de ellos, ¿cachai? Pero no era una pandilla. Era como que los Bocasecas son los buenos para chupar. Pero no quería decir que existieran los Bocasecas como un grupo de asesinos. Claro. Y nunca nadie se había acercado a preguntarle a la gente del Cerro qué weá. Qué weá estaban hablando, claro. Sí, pero ¿qué le hay a pedir ahí a... Es larga la vuelta del reportaje. Es larga. Es largo. Mauricio Gustamante va a subir del Cerro 18. Mira, no sube ni siquiera a un cerro normal. A un cerro no peligroso. Mueve. No sé para dónde va. A ver. Ah, ese es el productor exigiéndome. Claro. Quiero un guano igual a ti también. ¿Cómo no? ¿Y si te doy un dulce? No. ¿Dos? No. ¿Y hay mucha delincuencia en su barrio? No. ¿Asesinatos? No. ¿Cuánta violencia les ha tocado vivir hoy? Ni una. Esto hoy día sería imposible. Claro, papá estarían... Habían mierda. Mi papá tienen demandado hace rato. No, necesito que uno de ustedes me diga a mí, a mí, a mí me asaltaron. ¿Cuántas de ustedes han sido asaltadas? ¡Yo! ¡Yo! ¿Cuántas de ustedes le han ofrecido sustancias? ¿A ti? Sí. No. ¡Y ahora yo! Listo. Eso me gusta de los niños que muestran su talento aunque no se los pidan. Exacto. Hoy no apareció una niña que diga como, bueno, yo estuve en tu programa. Eduardo, nunca. Ahora va a aparecer. Ahora va a aparecer. Después de este video. Gente enojada. Mucha gente que se enojó mucho con todo. Gente que no era feliz con este programa. ¿Y a cuántas veces están ustedes de la deza? Ahí está la deza. Porque en el fondo se te veía, ah, este cuico que se va a meter ahí haciendo, payaseando. Cuico payaso. Déjalo tranquilo. No, se enojaba, se enojaba más que nada, se enojaba al cuico. Ya. Claro, sí, po. Siempre es así. Siempre es así. La gente del Cerro 18, este reportaje fue como, guau. Se lo toma más con humor, a más las cosas. No, y bacana, sí. También hubo uno con Nelson Mauri, por ejemplo. Claro. Y si bien era súper, súper border todo, porque en el fondo él todavía no había salido el closet y el reportaje era un poco como, guau, te agarras para el hueveo porque creen eventualmente que podés ser gay, ¿cachai? Claro. Como dicen, no, no, ¿cachai? Y todo el rato, guau. Pero todo eso era como parte del chiste y sabíamos durante el rodaje y al final él me decía, ¿sabes qué? No quiero ser tu amigo, me caíste mal. Y la gente como que, oh, Nelson Mauri. Pelearon. Todo esto era la época de ese cupé que en el San Mauri le decían a una guau horrenda y este programa tenía este tono, weón, súper naif. Naif, claro. Entonces Nelson Mauri al final un día me escribió y me dijo, bueno, esta es la guau más idiota que he hecho nunca. Estoy muy contento porque Cardigan, que es la productora que tenemos con la que hacemos este programa, va a tener tres noches de comedia en Santiago para ustedes. Así es, en el Nescafé de las Artes vamos a hacer tres noches de comedia y todas muy distintas. Por ejemplo, voy a estar yo el 30 de noviembre a las 21 horas haciendo mi nueva hora de comedia para ustedes, pero luego el día siguiente, el 1 de diciembre, Paloma Salas, las 21 horas en el Nescafé de las Artes, también haciendo su show. Y el 2 de diciembre a las 21 horas hablemos de comedia, el podcast de Pedro Ruminot, Sergio Freire y que les habla en vivo en el Nescafé de las Artes. Así que son tres noches de comedia. Aquí está el link para que compren tickets y nos vemos en Santiago en las tres noches de comedia Cardigan, presentadas por Cardigan, Cardigan. Vamos a llegar al final, vamos a ver quizás la pieza más viralizada. La obra maestra. La obra maestra. El pináculo de mi carrera. Dudú, como le digo yo a Eduardo, entrevistó a Eduardo Bambalé. Si ustedes quieren ver el contexto de esta historia, vean el capítulo de Escapate de tu casa el día jueves y ahora vamos a ver... ¿Qué día es hoy? Domingo. ¿O día es domingo? ¿Qué lo ha pasado hoy en Nueva York? ¿Te ha gustado? Hace una semana caballo. Camilo no se cambie de ropa. No, ninguno. No, andaba con una camisa verde. Me acuerdo el jueves. Veamos. Veamos. Ya. Hola. ¿No lo viste como me hicieron? Sí, lo juro. ¿Qué es que me hicieron? ¿Qué es que me hicieron? Suena como una corneta. Oye, los audios que están como el pico no es culpa nuestra. Los originales que están en YouTube están como el pico. Yo creo que en Vía X ya sonaba así. Ya sonaba mal. Desde la fuente. En Vía X ya sonaba así. Claro. Gurú y maestro. Gurú y maestro. A mí me acaban de patear, entonces yo no... ¿Y la verdad es todo, Edu? No. ¿Qué tendrías que tener uno para conquistar a las mujeres? Ah, bueno, no sé. No sé. Lo que pasa es que yo no sé la onda de ustedes que tienen ahora. Yo era el joven que está ahí. Claro. Yo estaba en el año y me pusieron la torta y vino uno que me ocurrió acá. Me puso a meterle la casa en la casa en la torta y me puso a la próxima, güey, te saco de aquí. ¿Cuándo? ¿Cómo le metieron la casa en la torta? A mí me daba risa. ¿Qué es la moda de ahora? ¿Anda de las chuchas? ¿Qué tiene que ver esto con conquistar chicas? Nada. Es como meter libreta, ¿cachai? Yo llegaba y les hacía una pregunta y después dejaba freestyle. Claro, claro. Váyalo, ma. Tienes que ser un imbécil para tener una moda así, voy a meter la nariz, metir la boca donde todo el mundo come, voy a meter los mocos donde todo el mundo come, güey. Yo soy un imbécil, güey. Y si no, porque te conocía yo te haría pegado. Tienes que tener humor, güey. Soy el mismo. Tienes que ser inteligente. Ahora tenés que parecer sí afectado, peinado, güey. Tienes que le darte pelo, güey. Y te voy a hacer así, güey. Estoy de acuerdo, güey. Sí. De acuerdo, vale. ¿Qué tengo? No, güey. Lo más parecido con E. Pero mire dónde hay con los calzoncillos de aire, güey. No, son... Y tan limpio, ¿no? Son 13 años. Tan limpio, ¿no? Los calzoncillos. Ah, güey. Aquí usted tiene un... Es como un profe. ¿Qué pregunta es en gimnasia, güey? Sí, 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 plata. Verso. Y no está pidiendo. No sé. No eres serio plata. Verso. Y no está pidiendo. Te trató de pidiendo. Nada, güey, compadre, que está mala. No, la barba está bien. La barba está bien porque cada uno es dueño de... No, la barba está bien. Además que las personas que usan barba generalmente son inteligentes, ojo. Realmente son inteligentes. Pero una lava de pelo no le hace mal a nadie. ¿Pero? ¿Tú bailes? Sí, tenés que saber bailar y bien. Porque cuando tú tenés una... Tenés un telepeno. Pero seguramente baila y así, güey. Y yo tenés que saber bailar, güey. Ah, ya. ¿Cachai? El movimiento que sacó. Y lo que hacíamos en el fondo era editar todo lo que... Cualquier pregunta que yo hiciera y qué sé yo. Y dejar el freestyle del personaje. Sí, vos está valoro. Que yo no entendía ni una huevá, güey. Claro, el oro está lo que hiciste. Yo ya imagino cómo baila ahí, güey. No. Bailar bien significa que baila... Que baila bien, güey. No, baila también, güey. No, yo encuentro que lo hace bien. Mira, Cachi, sin movimiento. Porque eres perno. Y a los pernos le pegan en la nuca, güey. Sí, sí. O están calando. No sé, la jujito, sí que te voy a haber hecho, güey. La jujito. Perdiste. Ya le están talando el huertito, güey. Ya le están talando el huertito. Perdiste, perdiste. Si es que no llegué a embarazar. Puedo que te hago apuesta, te hago una apuesta que contigo no más sonar. ¿Cómo? No, pues chico, güey. Bueno, tenés que haber sido amigo del gato, güey. Así que niño el perro. Grande, gran valor, buen monstruo. ¿Te va a dar igual? Capito, nada. ¿Y qué haces cuando te han hecho un truco? Arranco a otro lado, tengo otro. Lo mejor de todo es que la toma está como de árbol. Sí, sí, como backstage. Es arte, es arte. Bueno, bueno. Pero igual tenemos el mismo nombre. Buen nombre. Buen nombre. Por fin, Eduardo Guillermo. Me encantó, es como profundo ese momento. Y no hay respuesta. Y sumido en la tristeza en esta entrevista, es que la Yuyito en este instante lo está pasando después. Esa, échale. Y mira la cámara, dile a Yuyito, donde te pille, vaya a ver nomás, la setoa. Vaya a ver, Yuyito. Yo sé cómo te pillaron. Es el nombre del gil. Y dice, ¿sabes qué? Dile a ese que se la voy a dar. Esto sirve hasta ahora. Sí. No puedes tener teta estrella. No puedes tener... ¿Qué edad tenía ayer en este momento? No, nada. Veinte y algo de haber tenido. No puedes tener teta... No sé si me quedan bien. ¿Cómo te me quedan bien, güey? Si te digo que tenís teta... Él también está cagado. Es que es imposible que el pezón se sale, güey, de la poleta. Yo dije, tú crees que con esta tinta de la Yuyito se va a excitar. Y de repente te miro y te veo la teta. ¿Cómo me estás mirando la teta, güey? Está gordito, güey. Pero si yo todo lo hago por tu bien, ¿me entiendes? Siento afecto, Martín. ¿Hay probado ya, era? No. No. Ya. Júralo. ¿Por qué no me esperaba? Júralo por Dios. Júralo por Dios. Júralo por Dios. Me está yendo a Yuyito. Pero eres cristiano. Me está yendo a Yuyito. Júralo por Dios que no hay probado a Yuyito. Me está yendo a Yuyito. Me está yendo a Yuyito. Me está yendo a Yuyito. Júralo así por Dios. Dios mío, ya no puedo hablar ya, güey. Dale. ¿Qué te mandáis con la Yuyito, cachetón? Uru, me está insultando. Me dijo Tetón, amor fue con un problema de tamaño y que necesitaba Viagra. Mira. Muy bueno, Ardón Balé. Muy bueno, Ardón Balé. ¿Quizás el momento más alto del show de Leo para ti o no? Para el público parece que sí. Yo creo que para el público sí. A mí, yo personalmente disfruté más, exijo una explicación, que fue el programa siguiente. Ya. Aunque lo pasamos acá muy bien, pero fue tanto tiempo y fue tan costoso sacar este programa más al aire, que fue como una tortura, en cambio le exijo una explicación, fue como una hueá que salió rápido y ahí hay muy, bueno, si puedo recomendarle Thresh al público. Dale, por favor. Me gusta, no sé cuáles estén arriba, pero Impacto de Dios. Ya. Yo creo que ahí hay un colazo. Chile País de Records me gusta mucho. Yo sé que sé dónde yo estuve. Sí, fui parte. El del jueves. El que hablaste el jueves pasado. Sí. Jueves, ¿verdad? Ya. Y, eh, había varios buenos. Bueno, pero ahí pueden buscar también. Sí, ahí hay la policía. Habían hartos reportajes interesantes. El de Chancho Grea, más grande del mundo. No sé. Ahí está, ahí está, amigos míos. Pero con esto lo dejamos con la reacción del show de Ledo. Agradecemos, por supuesto, a todo el público que nos vio. A Eduardo por estar acá, por venir desde Chile a reaccionar. Sí, gracias por los pasajes y por la estadía. Toda esta semana, desde jueves hasta el domingo, para hacer estos dos programas. Qué bueno. Y cuando vayan a Chile, no los voy a recibir ni cagando. Oye, ya. No me diste nada de Bombalé. Ahora siento que abrimos un portal y podemos invitar a los creadores de sus obras a comentarlas con nosotros. A Van Gogh. A Van Gogh, a Picasso, pura gente. Monette. Funá. Amigos míos, nos vemos la próxima semana. Gracias Eduardo, gracias Camilo. Chau. Chau, chau, chau. 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 Chau, amigos. Chau. Chau. Chau.